El periodismo contribuye en gran manera a la formación de la opinión pública y ciudadana. Contribuye al fortalecimiento de la democracia, contribuye a la generación de una crítica ciudadana sobre ciertos temas. De ese modo ser un nexo entre lo que la gente necesita decirle a sus autoridades. La información es poder. Mientras más informada esté la sociedad, más crítica va a ser a la hora de la toma de decisión. Creo que el papel del periodismo es tal en esto que estamos viviendo ahora, en general en todos los países, tanto en la región, en Paraguay como en el mundo. Para mí ser periodista por sobre todo es un compromiso. Era como hacer frente en ese momento al sistema. Poder decir con mi profesión no estoy de acuerdo con ciertas cosas que están pasando en el país. Porque creo que a través de esta profesión puedo ser útil a la sociedad. Es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con la verdad y también un compromiso humano. Y lo único que se me cruzaba por la cabeza era que quería ser periodista. Y mi papá quería que estudiara cualquier profesión que no me pusiera en riesgo, ¿verdad? Sobre todo en el momento en que en la época como en la dictadura, ¿verdad? Pero yo me mantuve firme y les dije o estudio esta carrera o no estudio nada. Busco concientizar sobre la problemática social que vivimos en la realidad día a día, ¿verdad? Buscar aquello que otros no pueden buscar. Sobre todo implica responsabilidad y compromiso con la ciudadanía. Es una vocación, es algo con lo que uno nace y se siente desde el principio que nació para eso. El rol del periodista es muy importante porque gracias a su trabajo la sociedad sabe lo que pasa a su alrededor y puede tomar decisiones importantes para el país. Contribuye a que la población esté bien informada. Y una población informada es una población fuerte que puede tomar buenas decisiones y aportar al cambio, ¿por qué no? Siempre me gustaron las letras, siempre me gustaron las historias. Y de alguna manera si eso puede hacer que se ayude a muchas personas en el proceso, es algo bastante apasionante. Es construir nuestro país a través de la opinión y de la conciencia de la ciudadanía y es llevar la verdad a la gente, pase lo que pase. De generar opinión. Ay, me fui todito mal, boludo. Bueno, yo voy a agarrar, no, es que no era baile, voy a agarrar todo. Espérame un ratito. Sí, pero no, no tengo internet. Ah, ¿se va te lo está grabando? ¿Y el micrófono sale bien? Sí, sí, sí. Voy a esconder mi... A ver, espérame un ratito. Espérame que no se apaiten. El peinato no se hace también. No, no, tengo yo peinado. No, 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 es esto un blooper, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué es lo que nos sirvió para esto?